A través de este canto te damos las gracias por todo este año Nos has guardado, nos has respaldado con tu poder Fueron varias las notas y las alabanzas que hemos cantado Y no nos cansamos de darte la gloria divino Jesús Alegría hay en mi corazón y tu pueblo te adora Porque has sido bueno con nosotros Señor Es Navidad, mi alma te canta esta alabanza con todo mi amor Es Navidad, estamos felices que hayas nacido en nuestro corazón A través de este canto te damos las gracias por todo este año Nos has guardado, nos has respaldado con tu poder Fueron varias las notas y las alabanzas que hemos cantado Y no nos cansamos de darte la gloria divino Jesús Alegría hay en mi corazón y tu pueblo te adora Porque has sido bueno con nosotros Jesús Es Navidad, mi alma te canta esta alabanza con todo mi amor Es Navidad, es Navidad Es Navidad, estamos felices que hayas nacido en nuestro corazón Es Navidad, es Navidad, es Navidad Te damos las gracias Es Navidad, es Navidad Porque has sido bueno Es Navidad Gracias Señor